Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y acordate que vas a poder ver la programación completa de este canal, estés donde estés, durante las 24 horas del día. A continuación te vamos a mostrar la etapa 8 de la Volvo Ocean Race que unió los puertos de Itajaí en Brasil y Newport en Estados Unidos. El barco español Maffre fue el ganador después de una histórica remontada. No te lo pierdas. El barco español Maffre logró una impresionante remontada en la última parte de la octava etapa de la Volvo Ocean Race y de esta manera consiguió el triunfo y recuperó el liderazgo en la general. Es imposible estar más feliz, dijo Xavi Fernández tras cruzar la línea de meta en Newport. Palabras que resumen las sensaciones existentes a bordo tras culminar una de las remontadas más espectaculares que se recuerden en la historia de la regata. Música El equipo español que tras sufrir una avería eléctrica estaba sexto a solo dos días del final, fue adelantando uno a uno a sus rivales a medida que se aproximaba Newport, culminando la remontada con el sobrepaso al Team Brunel cuando quedaba menos de media milla para la llegada. La ventaja del Maffre sobre el barco holandés fue de solo 61 segundos, después de haber navegado durante más de 15 días para completar la etapa, un dato que resalta la enorme igualdad de la flota. Música Las flojísimas condiciones de viento que había en la aproximación a Newport comprimieron a los tres primeros clasificados en una milla. En un escenario tan complicado, el Maffre dio una auténtica lección a la hora de gestionar una competición tan diferente a la brutalidad oceánica, en la que la misión era leer el más mínimo cambio de viento. Y en estas condiciones, Joan Vila, Xavi Fernández y compañía exhibieron una genialidad incomparable. Música La clasificación final de la octava etapa quedó de la siguiente manera. Primero Maffre, segundo Team Brunel, tercero el Vestas, cuarto Don Fenroy Team, quinto Team Axonobel, sexto Turn the Day on Plastic y séptimo el Team Sung Hung King. Música Este resultado vuelve a colocar al Maffre primero en la general con tres puntos de ventaja sobre el equipo chino y le da un empujón moral para afrontar la crucial novena etapa entre Newport en Estados Unidos y Cardiff en el Reino Unido, ya que este tramo de la competencia otorga doble puntaje. Música Música